Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados por un emprendedor, nos referimos a Sebastián Silvetti, quien nos viene a presentar este importante servicio que está prestando en la geografía provincial. Muchas gracias Sebastián por estar presente para hablar de algo lindo, porque tiene que ver con brindar un servicio a personas con capacidades diferentes o limitadas. Así es, bueno, Marco, bueno, más que nada, darte las gracias a vos por invitarme. Y bueno, nosotros hace dos años más o menos empezó este emprendimiento, que se llama Silvetti Subescaleras. Y bueno, nosotros venimos a cubrir una necesidad, vení a ser, que es personas con discapacidades o personas mayores que no pueden subir una escalera, algún edificio también que cuente con alguna, que le esté faltando alguna herramienta de accesibilidad, tratamos de cubrirlo nosotros a eso, ¿no? Y bueno, surgió este emprendimiento, ¿por qué? Porque un día me llamó mi abuelo a la C y me dice, se va a conseguirme un, yo no quiero modificar mi casa, dice, y mi forma de seguir viviendo, entonces conseguimos una silla, dice, yo vi un dispositivo ahí, había visto en la televisión. Y bueno, así empezó todo, le conseguí la silla, le hicimos nosotros la instalación de la silla, y bueno, Andrea, que es la gerente de la empresa, hablando, viendo que en todo el norte no estaba cubierto el tema de la venta de esos sistemas, de la accesibilidad, decidimos, bueno, armar la empresa acá en Jujuy, ¿no? Bueno, ahora qué importante que es esto, ¿no? Porque viene a satisfacer muchas situaciones que son complejas en el traslado que pueda tener una persona mayor, una persona que tenga dificultades para poder movilizarse por sus propios medios, específicamente en subir una escalera. Esto viene a mejorar la calidad de vida de esas personas y viene también a darle una comodidad, un confort a aquellas personas que no tienen ganas de cambiar también su vida habitual, ¿no? Sino que al contrario, que la quieren seguir manteniendo. Así es, en este caso, mi abuelo, él decía, yo no quiero que mermen la habitación, ponerle, ponganle abajo, entonces, él dice, bueno, yo instalemos la silla y va a seguir contando con las mismas comodidades, dormir en su habitación, usar su baño y no hacer ese movimiento en toda la casa, ¿no? Sí, romper paredes y todo lo que significa. Entonces, hoy lo que es la silla, tenemos elevadores también, cubren esa necesidad, ¿no? Y darle una mejor calidad de vida al cliente, por ejemplo, en este caso. Ahora, ¿cómo es el sistema, el armado que tiene, en este caso, una persona que pueda solicitar, solicitarte informaciones, un asesoramiento personalizado, es acorde a la estructura de la casa, puede estar en un espacio público? Sí, nosotros manejamos dos tipos de silla, una silla curva y una silla recta. Las sillas rectas son, bueno, justamente para escaleras rectas, hasta 4, 5 metros, 7 metros, nos pasó que en Salta instalamos una silla y tenía un desnivel la escalera y, bueno, hicimos adaptación en altura. La verdad que el armado es muy rápido. En un día nosotros dejamos instalada la silla, cuentan con 12 meses de garantía, en un caso de que se corte la luz también tienen 12 horas de durabilidad las baterías. Tienen un sistema alternativo. Tienen un sistema alternativo, tienen control remoto, que si la silla queda abajo, también por ahí si hay dos personas, tres personas que la usen, y si la otra persona la necesita, la puede llamar a la silla, la silla desciende también. La verdad que hemos instalado en Salta y Jujuy y no hemos tenido ningún tipo de problema con la silla. Son fabulosos en ese sentido que vamos tres, cuatro veces al año a revisarla, pero hoy en día no son... Se hace un seguimiento entonces. Se hace un seguimiento, durante los 12 meses de garantía se hace un seguimiento y nosotros vamos, hacemos el servicio técnico que corresponde por ahí también, si necesita, pero como le digo no... No hay ningún tipo de problema. Sí, así es. Bueno, sabemos que estuviste presente en lo que es la hipocruz en Bolivia, ¿no? Esto seguramente también trae aparejado un abanico de oportunidades, poder brindar el servicio, no solo en la provincia, sino expandirte en el norte y por qué no en los países limítrofes. Así es. Estuvimos en Santa Cruz de la Sierra el 21 al 23 de septiembre participando en la rueda de negocio de la Expo Cruz y muy bien, ¿no? Nos fuimos bastante bien. En Bolivia estaba instalada ya una empresa y bueno, decidieron cerrar a esta gente y llegamos nosotros con un buen precio porque en realidad hoy nosotros como importadores y exportadores tenemos muy buenos precios entonces a la gente de Bolivia le cierran los números, por decirlo así. Entonces estamos con un instalador allá, tenemos un instalador así que ahora está presupuestando y seguramente... Novedades positivas entonces. La gente que esté en el interior y que pueda decir quiero saber o quiero solicitar más o tener más información sobre este servicio. Sí, también nos pueden contactar por redes sociales también ese Silvestri Subescalera tiene una página en el Facebook también así que nosotros vamos a toda la provincia desde la Quiaca hasta todo Salta Capital también vamos el interior también nos queda orante, Artagal así que no hay ningún problema en ese sentido nos llaman, vamos, presupuestamos la silla o nos mandan fotos a veces no hace falta ir al lugar sino con mandarnos la foto de la escalera nosotros les decimos qué tipo de medida tienen que sacar y nosotros ya les mandamos un presupuesto adecuado. Ahora, ¿cuál es la satisfacción en estos ejemplos que ya tenés de cliente que tienen el servicio de poder darle esta posibilidad de seguir con su vida cotidiana de no generar y que no sea un peligro subir o bajar una escalera? Así es. Nos contactaron, instalamos silla desde la gente con 60 años que todavía puede subir una escalera pero pensando en que el día de mañana de acá a un par de años o ya tiene algún problema en la asiática o en alguna articulación entonces prefiero comprarla ahora dice, total, no se hace nada está ahí y la debe usar o la usa la suegra cuando viene a visitarlo nos pasó también con un cliente acá en Jujuy y si yo la compro por ahí viene de visita alguien mayor o viene mi mamá y no puede subir la escalera la usan. Una inversión segura. Así es, la situación del cliente es muy buena y el día de mañana también el cliente la opción que tiene el cliente el día de mañana si se muda de casa en la silla recta puede desinstalarla y llevarla al domicilio eso no hay ningún... la silla se adapta a todo o si está faltando un pedazo de riel unos par de metros se le vende al cliente o se le adapta a venderse a la... se le dan todas las facilidades que puedan llegar a tener bueno Sebastián podemos repetir los contactos para que la gente se pueda comunicar con vos pedirte información tener un asesoramiento personalizado sobre los distintos tipos de circunstancias que pueden tener muchas de las familias o de las personas que en estos momentos te están viendo. Así es, nos pueden llamar al 3885 210-885 que es mi número y estamos en todas las provincias van a ser hasta Tucumán llegamos y después lo que es Bolivia también desde Tarija hasta Santa Cruz Cochabamba está nuestro técnico ahí también por alguna medida que quieran tomar algunas mediciones que quieran hacer no hay ningún problema vamos sin compromiso y se hace. Dándole el mejor servicio. Así es. Perfecto Sebastián muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias Marco. Nos vamos a la pausa. Chau. Chau.